Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Trump asesinó a más de 40.000 venezolanos con sus sanciones. Un nuevo estudio del Centro de Investigación Económica y Política descubrió que decenas de miles de venezolanos han muerto como resultado directo de las sanciones de la administración de Donald Trump puestas en vigencia en agosto de 2017 y que se espera que decenas de miles más mueran como resultado de las sanciones adicionadas implementadas en enero de este año 2019. Algunos de los puntos notables. Las sanciones están privando a los venezolanos de medicamentos que salvan vidas, equipos médicos, alimentos y otros artículos importados esenciales. Las sanciones redujeron la ingesta de calorías en el público en general y aumentaron las enfermedades y la mortandad tanto en adultos como en bebés y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como resultado del empeoramiento, la depresión económica y de la hiperinflación. La pérdida de miles de millones de dólares y la caída de los ingresos del gobierno fue muy probablemente el principal shock que empujó a la economía a una alta inflación cuando se implementaron las sanciones en agosto de 2017. A la gran cantidad de venezolanos que ya están en alto riesgo y que se ven afectados por las sanciones de 2017 hay que agregar los que se ya están afectados por las sanciones impuestas este año 2019. Las Naciones Unidas encuentran que los grupos más vulnerables a la crisis acelerada incluyen niños y adolescentes, personas pobres o en extrema pobreza, mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, campesinos, personas que necesitan algún tipo de protección, como mujeres y adolescentes en riesgo y discapacitados. Las sanciones se ajustarían perfectamente a la definición de castigo colectivo de la población civil como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya de las cuales EEUU es signatario. Para ser claros, esta imperdonable atrocidad descansa predominantemente sobre los hombros de la administración de Donald Trump. Es cierto que Venezuela ha tenido profundos problemas económicos durante años debido a la disminución de los precios del petróleo y otros problemas. Y es cierto también que las sanciones en cuestión siguen una agenda de larga data de administraciones anteriores y se construyeron sobre la base de una política del anterior presidente de EEUU, Barack Obama, que declara al gobierno venezolano como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU. Pero el informe es claro en su evaluación de que lo que llevó a la economía de la nación venezolana a un estado de alta inflación e hiperinflación fueron las sanciones de agosto de 2017 y eso es lo que ha estado causando estos altos números de muertes que empeoran aún más debido a las sanciones de enero de 2019. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.